El presidente estará mañana ahí, es un reto para nosotros la logística de mantener la sana distancia, seguramente habrá vallas y no habrá el contacto a que el presidente está impuesto de saludar, abrazar incluso las famosas selfies que abunden en esas reuniones, el día de mañana él mismo está pidiendo que no vayan al aeropuerto, que se abstengan en lo posible, porque es un trabajo de supervisión, entonces no deberemos de haber más de 100 gentes ahí, y fundamentalmente los que estamos trabajando en estos proyectos, los que estamos evaluando y supervisando los avances. Entonces, aquí el llamado es a que la gente no vaya y el gobierno entonces va a tomar las medidas preventivas para que sea un evento privado, por así decirlo, delegado. Pues sí, este es el estadio, el asunto es que habrá restricciones en la entrada, en el acceso al acercamiento al presidente, yo pediría también hasta donde se pueda que quienes tienen sus demandas vean la manera de hacerlas llegar sin esta aglomeración, sino que se va a hacer ese reto en la logística, pero el presidente está muy convencido de que no puede declarar todavía totalmente paralizada la economía. Ya habrá días muy fuertes, viene lo más duro de la pandemia a principios de abril, mediados de abril, y ahí estaremos todos encafrados y con todas las precauciones como sucede en otros países, pero al momento lo que nos dice la epidemiología, la epidemiología nos dice que todavía se pueden hacer cosas y evitar algunos, como ya se hizo que el gobierno general no está trabajando, y en ese sentido el presidente quiere seguir hasta donde se pueda trabajando, por eso mañana estará el estadio de Colorado supervisando los avances de sus trabajos.